Inicia la ronda final. Linda. Está Cris, cantante, que hoy le pone al escenario la cuota que falta en esta final. Cuando me den la orden, Sandra Muente, esto es un minuto, tienes un minuto. Su novio, su novio, su novio la acompaña. Tremendo músico. Ay, Sandra, ¿quieres decirle algo a Ricky? Que lo amo y que gracias por acompañarme en todo esto, desde el teatro, en el carro, trayéndome en tu moto a los ensayos para que yo llegue viva al teatro los viernes a función. Eres el mejor, te amo mucho, mucho. Yo también te amo porque la amas. Un beso, qué lindo. Qué lindo. ¿Quieres decirle algo antes de que empiece su último número? Que yo te amo más. Mucho más. Esto es lo mío, esto es lo mío, el amor. Yo deseo, de verdad, para todas las personas que están aquí y los que nos ven en su casa. Deseo que un día encuentren el amor que yo encontré. Porque yo pasé mucho tiempo y él también. Y de hecho esta canción habla de eso, habla de cuando los sueños se te rompen con alguien, tú quieres a alguien y pensamos que va a ser para siempre y a veces no es para siempre. Y a veces está bien dejar ir porque algo mejor va a venir. Y para todos va a venir algo hermoso. Yo te encontré y te amo con toda mi alma. Bravo. Sandra Muente. Etel Rocío. Claro. Te amo, Sandra. Hermoso lo dicho por Sandra. Real. Pozo, yo ya estoy llorando. Yo también. Estamos llorando, es una belleza. Nos emocionamos. Creamos, ya viene, a saldo va a llorar. Cuando me dé la orden, Sandra. Vamos. Esa es la última presentación de Sandra Muente en el Artista del Año. Gala final. El tema, Sueños Rotos. Adelante, música, señor director. Aquella rosa muerta en la calle esperaba. Mensaje tras mensaje preparándose a volar. Gracias. Porque habías sido tú mi compañera. Porque ya no eres nada y ahora todo está de más. Si no te supe amar no fue por ti. No creo en el amor y no es por mí. Si me alcancé a entender y te perdí. Si cada día que me das te haces sufrir. No. Volver a verte otra vez. Con los sopitos empagados en ayer. Con la dulzura de un amor que nadie ve. Con la promesa de aquel último campeón Con un montón de sueños rotos Volver a verte otra vez Volver a verte otra vez Con un montón de sueños rotos Volver a verte otra vez Con los sentidos empapados en ayer Con la dulzura de un amor que nadie ve Con la promesa de aquel último campeón Con un montón de sueños rotos Volver a verte otra vez Volver a verte otra vez Con un montón de sueños rotos ¡Guay! ¡Apodiósico! ¡Bravo! Hay instantes de que uno levante la copa Pido la cuenta de tres, dos, uno ¡Paletazo, por favor! ¡Once! 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 ¡Diez! ¡Once! ¡Diez! De Morela a Petrosi al final ¡Guau! ¡Gracias Alfredo y Natale! También a todos que están disfrutando Gracias, gracias Sandra Muente ¡Muchísimas gracias!